Atención a este cuadro que hemos preparado, la corrupción de los antimonárquicos. Aquí, como decía el otro, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Bueno, pues vamos a repasar cuáles son las materias que golpean o han sido condenadas ya, con sentencia condenatoria, ¿vale? A aquellos partidos que están pidiendo un acto de limpieza absoluta a don Juan Carlos. Hay que separar, o sea, muchísimo cuidado. Si la Junta de Andalucía no hay que eliminarla por el hecho del caso Ere, tampoco habrá que eliminar la monarquía por el hecho de que a una persona haya que acabar investigándola que de momento no está en esa condición judicial de investigado, ¿vale? Pero vamos a repasar el historial penal, el historial de corrupción de estos partidos que sacan pecho. Atención, Partido Socialista, el caso Ere, condena con dos presidentes del Partido Nacional, no del Partido de Andalucía, eran presidentes de la Comunidad Andaluza, presidentes de la Junta de Andalucía y presidentes del PSOE a escala nacional. Chávez y Griñán, dos condenados. Cuantía, 680 millones de euros. Nada más y nada menos el mayor caso de corrupción de toda la historia europea. Atención, Eres dos, ¿por qué digo Eres dos? Porque esto fue la causa política general, la de la Junta de Andalucía. Tiene una deriva en instituciones locales, en instituciones provinciales, que en este momento está siendo investigada y los abogados de la acusación la estiman en 400 millones adicionales de corrupción. Caso fondos de formación, también del Partido Socialista, 2.000 millones. Hay que recordar que no solamente afecta a Andalucía, tiene otra causa abierta judicialmente en Extremadura. Caso Plaza, con condena, había gente del Partido Socialista, condena, condena final, 150 millones de euros de corrupción. Caso Marea, en Asturias, 5 millones. Condena, condenados. No escrito acusación, no solo imputación, no, no, condenados. Caso Púnica, y dirá mucha gente, se ha equivocado Carlos Cuesta. No, no me he equivocado. Marjaliza acaba de decir que 970.290 euros fueron al partido de Simancas. ¿Dónde están las explicaciones de este partido? Tenemos que pedir también que no eludan la acción de la justicia, porque Simancas sigue negándolo. Y tenemos a Marjaliza diciendo que de la Púnica ellos recibieron. De hecho, de esta partida, que era un millón, recibieron prácticamente 10 veces más de este millón de lo que recibió, qué casualidad, el Partido Popular. Es decir, que había dinero para todos. Ah, no, pero según el Partido Socialista, la Púnica, solamente es del Partido Popular. Pues no es cierto. Y esto está judicializado en estos momentos. Vamos con Unidos Podemos, Unidas Podemos, Podemes, Podemis, yo qué sé. Bueno, Caso Dina, atención porque le han retirado a Pablo Iglesias la condición de que él puede ser víctima en ese proceso. Está por decidirse si acaba imputado. ¿Por qué? Por alteración de pruebas, por construcción de una acusación ficticia contra oquidiario, porque se inventaron determinadas acusaciones, porque liaron que si Villarejo, que si no Villarejo, y lo utilizaron dentro de la justicia para intentar cerrar un periódico. Caso Dina, pagos de Venezuela, de momento, por los contratos que se conocen, 7 millones de euros. ¿Esto está judicializado? Está solicitada la judicialización por el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. Pagos de Bolivia, todavía está por estimarse la cuantía. Tiene reclamada ya una testifical, tiene que testificar Pablo Iglesias, que hace de momento jugar al escondite. La citación ha llegado ya desde la Fiscalía General de Bolivia. Pagos de Ecuador, se ha empezado ya esa misma investigación por dos partidas, la Fundación Celag y el programa Prometeo. ¿Dónde acababan las dos? En la cúpula de la gente de Podemos. ¿Qué casualidad? Beca Black de Rejón, se la saben de maravilla, se le retiró. Se le retiró porque era corrupción, porque era mentira, porque había firmado un contrato a través de una beca, lo estaba cobrando y no acudía. ¿Esto no es corrupción? Vale. Asistente Black del señor Echenique, que era aquello, tenía un asistente, no tenía contrato, no le pagaba, fraude a la Seguridad Social, eso no es corrupción. Vale. El falso informe de Monedero, tuvo que presentar posteriormente una declaración, porque lo había ocultado, más de 400.000 euros, en un informe que no apareció por ningún sitio. Un informe sobre un banco, un señor de ciencias políticas, sobre una moneda única, para todo Hispanoamérica, y lo hacía un señor de políticas. Maravilloso, el informe ni apareció. Esquerra, vamos con Esquerra, cuidado porque tiene a su cúpula, a la mayor parte de la gente de su cúpula, o prófuga de la justicia, o condenada por un golpe separatista, con una deriva en tres tipos de delitos, malversación de caudales públicos, qué casualidad, llevárselo crudo, para que nos entendamos, sedición y prevaricación. PNV, lo que les decía hace un momento, los amos de la limpieza, sí, sí, tururú corneta. Caso de Miguel, 16 millones de euros, el número 2 del PNV en Álava, implicado hasta las cachas, y condenado, y todo un grupo de personas del mismo partido, que han estado dentro de esa sentencia, ¿por qué? Por concesión de contratos irregulares, qué casualidad, por valor de 16 millones de euros. Y H. Bildu, es que directamente me niego a comentarlo, o sea, si aquí estamos hablando de corrupción, aquí hablamos ya de otra cosa, ¿cuál es su pasado? Cuando montaron la primera marca de H. Bildu, que era SORTU, 22 personas, de los que formaron el partido, 22, tenían antecedentes de colaboración, pertenencia, terrorismo, todo relacionado con la asociación terrorista, con la banda terrorista ETA, 22 personas, su jefe, directamente condenado por secuestro, del industrial Luis Abaitua, el señor Otegi, ¿estos son los que dan lecciones? Miren, claro que los demás podemos pedir limpieza a las instituciones, claro que podemos pedir que se respeten todos los trámites judiciales, los demás, todos estos, ¿lecciones de qué? ¿De qué van a dar lecciones? Pero si parecen la mayor acumulación de casos de corrupción de todo el planeta, o sea, ya tienen toda la alianza que tienen, el récord de habernos dado la peor gestión del coronavirus, oiga, y además la mayor concentración de casos de corrupción, condenados o en fase judicial o por investigar.